Nos vamos con una cosa bonita, nos vamos con una cosa bonita, me encanta esto. Las mujeres en Cajamarca, mujeres de más de 50 años que no han tenido oportunidad de aprender a leer y que se han sentido muy mal y que han sido maltratadas en algún momento de su vida, tratadas como analfabetas y tratadas como menos por eso, están cambiando su vida gracias a un proyecto hermoso, un proyecto que le enseña a leer a estas mujeres y con eso les da el poder, parte del poder que necesitan y merecen. José Miguel Hidalgo, levanta la noche. Ella es Jovita, con Ita al final. ¿A dónde vamos Jovita? Estoy yendo a ordeñar la leche, vamos. Vamos. Compáñenme a sacarme leche. Esta valiente mujer Cajamarquina no para de sonreír. Está muy feliz porque la estamos visitando. Y también porque por fin, luego de casi un mes, ha logrado algo que tanto anhelaba, escribir en una hoja su nombre y apellido. ¿Qué dice allí? Jovita. ¿Te hace muy feliz eso, no? Sí. Tu nombre escrito por ti misma. Sí, ya está escrito por mí misma mi nombre. Jovita vive en Maguaypampa. Es un cacerío ubicado en el distrito Cajamarquino de Chetilla. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Pues Jovita tiene una historia que contar. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos hijos. ¿Y dónde están ellos? Ellos están en la ciudad de Lima. ¿Por qué noto que tu rostro no está tan feliz? Ah, sí. A recordarme de mis hijos me da mucha tristeza. ¿No los ves? No le puedo ver. Cuando su hijo mayor tenía siete años, su pareja se llevó a sus dos pequeños. Jovita cuenta que el padre de sus hijos se sentía avergonzado porque ella no sabía leer ni escribir. La discriminaba al punto de golpearla. Me golpeaba. Cuando era hija estando me golpeaba en mi barriga. Eso ha sido porque no sabía escribir, no sabía leer. Y otra vez que cuando fui a la ciudad no sabía dónde estoy. ¿Y después te separó de tus hijos? Después lo separó a mis hijos. Tanto tiempo que no lo puedo ver. Desde ese momento, Jovita vive sola en esta pequeña casita en el campo. Lo único que sabía era trabajar la tierra, cocinar y hablar en quechua. Aprendió a hablar en español cuando ya era una joven, pero no sabía leerlo ni escribirlo. Lo peor es que ella siente que es culpable por ser analfabeta. Quisiera que les amo mucho y quisiera verles. Inmenso, inmenso abrazarlo a mis hijos con todas mis fuerzas. Sin algo me equivoqué. Que me quisieran, quisiera que me perdonen mis hijos. No saber leer no es para pedir disculpas, Jovita. Te tocó lamentablemente vivir en un mundo donde creían eso. No te sientas mal por eso. Jovita ahora es otra. La mujer avergonzada quedó atrás. Y desde hace un mes decidió aprender a leer y escribir. Gracias a un proyecto educativo de la fundación sueca Dispurse. Que con la ayuda de tablets enseñan a mujeres cajamarquinas. Jota. La Jota. Jota. Jarra. Jarra. Fabuloso. Las cinco estrellas. ¿Cinco estrellas? Sí, cinco estrellas. Apenas aprende a hacerlo, ella quiere cumplir un sueño. Con su propia mano, quiere escribir una carta. Una carta para sus hijos. Mi sueño es aprender y leer. Para poder escribir a mis hijos, para poder decirle a mis compañeras, sí podemos las mujeres. La verdad que me quiero bastante, me amo a mí mismo, me respeto a mí mismo. Seré tal vez para otra persona, no seré perfecta, no seré a lo que ellos quieren, pero yo sí me valoro. Sin educación estamos acostumbrados a ser machistas, pero el machismo no sirve. El machismo no es un respeto, el machismo no es un valor. Jovita tiene que seguir sus clases. Probablemente en unos meses puede escribir esa carta que tanto anhela, para por fin encontrar a sus hijos. Jovita no es la única. En la plaza de Chetilla, el grupo es más numeroso. Todas ellas se juntan por la tarde para aprender de María. María es el personaje virtual que les enseña a leer y escribir. Escribe la palabra. Zafa. F. La última vez trabajamos con las vocales. Podemos llevarnos juntos, a donde nos vamos haciendo las vaquitas. ¿Usted ahorita sabe leer, sabe escribir o está aprendiendo? Sí, estamos aprendiendo a pocos. La misma maestra es como ella, es una mujer, por ejemplo, de Cajamarca, que les enseña situaciones cotidianas, que les habla de problemáticas que ellas tienen. Y así se sienten acompañadas, se sienten identificadas y sienten que la educación realmente es un beneficio para su desarrollo personal, familiar y de sus comunidades. Gregoria vive muy lejos, por eso ella debe compartir su tablet junto con su vecina Máxima. Ambas han iniciado el reto. Apenas van una semana de clases y ya se notan los avances. Muy bien, a ver, deslizamos las bolitas por el suelito de hermosa piel. Es admirable. Ni siquiera el desgaste de la vista, por todos los años vividos, les impide seguir aprendiendo. ¿Qué es esa letra? Ya, aquí, vamos a... ¿Ya? ¿Tienes sus lentes? No tengo, pero he prestado. Ya, a ver. Gregoria encontró un par de lentes en el campo. Definitivamente estos no son su medida, pero le ayuda a ver algo mejor. Toca la palabra que empieza con la letra. A. Abrazo, espinaca, las letras A, I, E, Ana. E. Cada una tiene motivaciones distintas. ¿Quiénes? Algunas quieren aprender para escribirle a sus hijos. Otras, como Gregoria, lo hacen para algún día leer la Biblia. ¿Su esposa no sabe? Ella no, no, no se ha ido a la escuela a ningún año. ¿Y usted siente orgullo que ahora ella esté aprendiendo? Sí, claro. Sobre todo cuando nosotros estamos en la religión y a veces nos dice tal número para cantar el seminario. Y ella no sabe, pero ya está, ya está. Tenemos que enseñarlo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Clecha! A unas horas más allá, por esta trocha y hermosos paisajes, está la retama. Allí, entre los campos de alfalfa y maíz, vive Juana. Con 60 años, aunque se ve de mucho menos, tiene suficiente fuerza para sola criar a sus animales, cuidar sus cultivos y ahora ser la primera estudiante en graduarse. Sí, joven, las mujeres valen más. Sí, hija. ¿Tú hasta qué estudiaste? Hasta tercer año de primaria, joven. Es que mis papás vivían muy lejos, joven. Ellos vivían por allá, por Guanico. Yo acá me, acá me viven mis abuelitos. Allá arribita, joven, allá arribita. Tuve una hija joven, pero yo lo saqué adelante a mi hijita. Sí, joven, yo no tengo pareja acá con mis hermanas, joven. ¿Con sus hermanas? Con mis hermanas, mi sobrino, mi sobrino también, uno y su pareja también. ¿Todas mujeres acá? Todas mujeres, joven. Julia no tiene tiempo de ir a la escuela. Por eso la estrategia de Dispurse es lo mejor que le ha pasado. Desde casa puede aprender y no necesita internet para que la tablet funcione. La tablet es la oportunidad de cambiar sus vidas, que es lo que dicen nuestras estudiantes. A través de la educación ellas han visto mejoras. Incluso pueden implicarse en la educación de sus hijos. Tus cuyes, tus pavos y tu tablet. Mi tablet también, joven. Después de almorzar en la mañana, después de tomarse ayuno, sacaba mis animales, me ponía mi tablet. Tengo una de mis sobrinitas que está en la escuela en la primaria, y a ti ella me decía, tu tablet. Tu tablet. Sí, joven. Bienvenida nuevamente. La última vez trabajamos con comprensión lectora. Escribe la palabra, chuleta. Juana ya sabe leer y escribir. Dejó de ser analfabeta en una región donde las cifras de analfabetismo son alarmantes. Huánuco, Apurímac y Cajamarca son las regiones con las tasas más altas. En esta región, el 16,2% de analfabetos son mujeres, mientras que el 5,4% son hombres. Yo le dije, joven, que yo no voy a poder en esa tablet, como le dije, le vuelvo a repetir, yo no le conocí de esa tablet, joven. Y le dije, yo no voy a poder, profesor, le dije, señorita, le dije, no voy a poder. Sí, me dijo, sí se puede, me dijo. Y ahí hay las que le va a indicar en la tablet, hay María y Julia, creo que son las señoras que están en la tablet. Ellas les van a indicar, me dijo, ¿cómo va a hacer su trabajo? Pero siempre he tenido errores, joven, siempre me equivocaba. Y la señora de la tablet me decía que intente ir de nuevo. Y a veces me sacaba de las cinco estrellas bien y a veces me sacaba de tres estrellas bien y tres malas. C-A-M-A-R-O-N. Camarón. Camarón, buen trabajo. Ellas necesitan ayuda y cada vez son más las mujeres que quieren aprender a leer y escribir. Pero para eso se necesitan que personas o empresas puedan donar estos equipos a la fundación. Antes de irnos, Juanita nos quiere demostrar que ya sabe escribir y nos regala esta bella oración. Mi nombre es Juana. Vivo en Cajamarca. Vuelvan pronto. Cuarto poder. Cuatro simples palabras nos pueden cambiar la vida. Y una simple tablet cambió la vida de estas mujeres valientes cajamarquinas. Leer y escribir las ha hecho libres. Y como dice la frase que escribió Juanita, volveremos pronto. Felicitamos el entusiasmo de esas mujeres y el ejemplo y la inspiración que brindan para que todas las personas sepan que nunca es tarde para aprender y que cuando uno aprende algo siempre cambia la vida un poquito para mejor. Felicitamos también a todas las iniciativas que buscan educar a la gente porque la educación es lo más importante y es lo que, si algún día lo logramos, va a hacer de este país un país muchísimo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!